Hola ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal Bienvenido a mi canal Bienvenido a mi canal Hoy tengo un video de español para ti Mi español no es perfecto Así que sea amable Lo siento El video de hoy es español triggers Oh, triggers de español No sé, no sé cómo se dice triggers en español Así que lo siento Besito 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 tenedor tenedor popitre popitre boca boca debajo 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 regalo regalo penato hecho emplo regalo regalo enero 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 enero